El objetivo del convenio es la construcción de un viejo proyecto de la vecinal Candiotti Sur, que es un salón de usos múltiples. El salón que ellos tienen es un poco pequeño para todas las actividades que desarrollan y por lo tanto han desarrollado un proyecto que ha sido aprobado por la Dirección de Edificaciones Privadas del Municipio y que va a empezar a construirse muy brevemente. El objeto del convenio entonces es la construcción de este playón. El municipio aporta la mano de obra y la vecinal que tiene sus ahorros hechos ya ha adquirido parte del material. El salón de usos múltiples se va a ubicar en la esquina de Rosalía de Castro y casi Marcial Candiotti y va a permitir una gran cantidad de actividades que puede desarrollar la vecinal allí. Los vecinos se mostraron muy contentos por la firma de este convenio. Y la gente de la vecinal es muy trabajadora y sí, por supuesto que ven cómo se van cristalizando muchas cosas. El caso del presupuesto participativo que también se va a hacer enfrente. Todo ese sector de la ciudad va ganando en calidad. Y bueno, si podemos avanzar en la construcción del presupuesto participativo donde está el playón, se va a completar este sector con una mayor jerarquía urbanística. Un convenio que realmente nos parece muy importante porque de lo contrario no podríamos, con los pocos recursos que tiene la vecinal, no podríamos, llegaríamos hasta la mitad. Así que lo vemos con muchísima expectativa, muy contentos y a la brevedad estamos en condiciones de comenzar con la obra. ¿Era una demanda de los vecinos, una necesidad tener un salón de estas características? Es realmente una necesidad porque el salón con que contamos, que fue construido allá por 1988, es muy pequeño y no alcanza para reuniones más que medianas. Imagínense que solamente para que trabaje la escuela de folclore puede ensayar una sola pareja por vez. Reuniones de más de 30 personas no tenemos espacio para hacerla. Gracias. 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 Gracias.